Música 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 Que mi mamá comenzó a tejerlo todo Primero fue Música 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 Una vez primero, vejí la broche, después mamá, vejí otra calcea, porque en el frío rugí y al otro pie, pero más, pero más estrés. Y un montón de basura, están en la televisión, nos tolamos el trasero, asustamos al gato, mordemos los coquines, nos ponemos zapatos, y en el coche la vida de perros, el otro rol, andamos en el cinto, es lo mejor. Cuando va y uno no está, bailamos de chan-chan-chan, nuestro destino es singular, lo llamamos son de sal. Y un montón de basura, es lo mejor. Y un montón de basura, es lo mejor. Acuérdense que nos separamos en el espacio hoy. ¡Alguien nos separamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El micrófono es todo tuyo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!